25 ¿25? Sí, no sabe cómo salieron de cara Te pido la máquina... Pero si ella recién me acaba de usar ¿Cómo? Ella no dijo recién que usó una máquina Atrás la máquina cayó Ah, perdón Yo dije que la tapita cayó atrás de la máquina Ah, perdón, pensé que habías usado una máquina No, como máquina entendí por máquina de internet No, de la máquina de ella que se cayó Chau, gracias Bueno, qué... ¿Tenés idea cuándo va a volver? Media hora por ahí ¿Sabés por qué te pregunto? Porque tengo que enviar un mail que tiene que ver... Claro, media hora recién Puede ser... Sí, media hora Te agradezco